¡Suscríbete al canal! Eres un grosero de mierda que no sabes valorar lo que tienes en tu casa No vas a empezar, ¿no? Porque agarro la puerta y me voy al bar Pues yo quiero una poesía Pero bueno, ¿a ti qué te ha dado ahora con las poesías de los cojones? Mis amigas tienen la suerte de tener unos maridos que les dedican poemas por la mañana ¿Y qué culpa tengo yo de que los maridos de esa señora sean gilipollas? No, perdona, son unos románticos, de los que ya no quedan No me extraña que no queden, lo raro es que hay alguno Qué vergüenza de marido, que no es capaz de hacerme ni una simple poesía Lo que pasa es que tú no sabes hacerlas No, lo que pasa es que no me sale de los cojones Y déjame en paz ya, que me estás jodiendo en mi momento de tranquilidad, coño Tú, tú ya no me quieres, a ti te intereso solamente por el sexo ¿Pero qué sexo? ¿Qué dices, loca? Claro, sabes que soy débil y cuando vienes con ganas de juerga, sabes que me tienes dispuesta Bueno, pero bueno, pero tú estás con una demencia, ya vamos, estás como las cabras Tú solo quieres disfrutar de este cuerpo para el pecado ¿Pero qué cuerpo? ¿Ni qué pollas en vinagre? ¿Pero tú te has visto? ¿Qué? Si fuiste a un concurso de feos y te dijeron que no aceptaban profesionales, ¿has pegado un bajón? Yo soy una mujer que causa impresión en los hombres Sí, de la risa que das A mí, los hombres me lanzan piropos por la calle No serán cacahuetes, coño Ayer me llamó guapa un hombre, en esta misma calle Sí, el del kiosco de los cupones Venga, joder, si a ti no se te acerca ni Chuck Norris Claro, si a mí eso me pasa, por casarme con un analfabeto que no sabe ni escribir ¿Analfabeto yo? Me cago en su puta madre lo que ha dicho Analfabeto, que no sabes hacer poesías, que las hacen hasta los niños Serás hija de puta, pues mira, te voy a hacer una, hombre A ver, ya puedes estar atenta, porque esto no lo supera ni Garcilaso de la verga Garcilaso de la vega, imbécil Ese tampoco, venga, que voy a empezar Este poema se llama Qué bella es la mañana Joder, pues empezamos bien Que te calles, coño, empiezo Qué bella es la mañana Cuando te callas un rato Porque me están dando ganas de tirarte este zapato Pero qué mierda de poesía es esa ¿Te quieres callar, cojones, que acabo de empezar? Yo que estaba aquí tranquilo, pensando un rato en mis cosas Voy a ver si me espabilo Y el mes que viene me alquilo un pisito So babosa ¿Pero qué mierda es esto? Ay, querida, qué momento El día de nuestro enlace No sabes cuánto lamento no haberte tirado al desguace Mira, déjalo, porque esto no hay por dónde cogerlo No, no, ahora te esperas y te aguantas Tanto coñazo con la puta poesía Pues toma poesía Pero si es que esto es una bazofia Siempre estás con tus potingues, vitaminas, calcio, magnesio Baja un poco de las nubes, que eres una defesión Pero qué hijo de puta eres Espera, que no he acabado Ah, que hay más Me quedaría contigo con este verso, declamando Pero me voy al váter porque ahora me estoy cagando Pero bueno ¿Eh? Ya está ¿Eh? Que si has acabado ya, lo que sea eso No, no, espera que falta la guita Mujer, querida esposa Ahora que estás a mi vera Solo te diré una cosa Ya no eres lo que eras Joder No me casé enamorado Sino borracho, divino Soy un desequilibrado que ha salido mal parado con semejante gorrino Oh, puta ¿Qué? ¿Sí? ¿O no sé componer poesías? ¡Impresentable! ¡Puta gorda! ¡Puta gorda!